Unos minutos con Heidi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. ¿Qué dicen esos dolores callados? El dolor emocional, ¿dónde se siente? ¿En el corazón? ¿En el estómago? ¿En el alma? ¿En el cuerpo? ¿Dónde se siente? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo sé si es emocional o físico? ¿No es lo mismo el dolor? El dolor es físico cuando recibo un golpe, ya sea por caerme, por terceros, de forma intencional o accidental. También una posición al dormir, al exponerme largas horas de pie o sentada, exceso de ejercicios, mala postura, es decir, un estímulo, una respuesta. El dolor emocional es aquel que se siente en lo interno, en nuestros órganos. El corazón es uno de ellos. ¿Cómo explicar en palabras lo que se siente ante una ruptura, una separación, una pérdida? Ya sea de un ser querido, ya sea de un objeto. Un momento, una noticia inesperada. He escuchado y he dicho, frente a este tipo de dolor, sentí una hincada en el corazón. Me siento acongojado, se me arrugó el corazón. Tengo el corazón arrugadito, me duele el alma. Siento un vacío en el alma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué me hace sentir así? Es una buena pregunta. Lo que vi, lo que oí, lo que creo que me hicieron, lo que dije, lo que ocurrió, lo que leí. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué hice? Todas estas interrogantes son las causas de la emoción generada que, como consecuencia, concluye en un dolor emocional. Esto ocurre si se evita el contacto con la situación o la circunstancia. Vivirlo y sanarlo, si no, se convierte en un dolor callado. Gracias, gracias, gracias. Me doy cuenta y me doy permiso de soltarlo y seguir. No pasa nada. Lo siento, perdón. Gracias, te amo. Les compartiré una lectura del Dr. Bash. El cuerpo grita lo que la boca calla. ¿Lo has escuchado o lo has leído? Te invito a meditarlo, a reflexionarlo. El Dr. Bash señala que la enfermedad es un conflicto entre la personalidad y el alma. Muchas veces el refrio chorrea cuando el cuerpo no llora. El dolor de garganta tapona cuando no es posible comunicar las aflicciones. El estómago arde cuando las rabias no consiguen salir. La diabetes invade cuando la soledad duele. El cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta. El dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan. El corazón afloja cuando el sentido de la vida parece terminar. La alergia aparece cuando el perfeccionismo está intolerable. Las uñas se quiebran cuando las defensas están amenazadas. El pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza. La presión sube cuando el miedo aprisiona. La neurosis paraliza cuando el niño interior tiraniza. La fiebre calienta cuando las defensas explotan las fronteras de la inmunidad. Las rodillas duelen cuando tu orgullo no se doblega. Y tus dolores callados, ¿cómo hablan en tu cuerpo? La enfermedad te avisa que te estás equivocando de camino. Y es aquí donde me detengo para decirte. Que es el momento, aquí y ahora, de revisarte. De regularte. Esa alarma que se enciende es un llamado a revisarte. Me vuelvo observador consciente de mí. De mis reacciones. De mis comportamientos. De lo que ocurre en mí ante cualquier situación. Y así me regulo. Y evito generar a futuro enfermedades. Pasivo el morral. Hago mi carga. Mi camino. Más ligero. Aligero mi carga. Llevo conmigo lo que me va a servir. Lo que va a sumar en mi vida. Lo que no, lo desecho con suavidad. Y así estaré co-creando el destino que quiero experimentar en este mundo de las formas. Co-crear un estilo de vida propio que me dé felicidad. Que me dé paz. Si al escuchar este audio, vibras con información, sientes que tiene que ver contigo, te gustó, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Gracias.